Nassim santos yo el fin de semana no pude hacer la típica partida de terror pero la haré este domingo consejos para llevar una partida online de D&D de terror bueno tenemos un vídeo pero vos nos seguís hace bastante y para cualquiera el uso del terror lo pueden encontrar en nuestro canal de youtube el tema en D&D es que los personajes están en constante peligro o por lo menos están listos para enfrentarse a lo primero que se les venga tienen magia una espada un arma lo que sea si viene un bicho y yo tengo una ballesta o un hacha gigante y vengo peleando hace que se yo siete meses contra cualquier cosa que se me viene no importa que va a ser el bicho yo ya vengo asumiendo que le puedo pegar una chaza así que vas a tener que tratar de encontrar la manera de que el miedo no venga por el lado del combate que no sea un monstruo al cual los jugadores puedan pelear para mí esa es una buena manera y dentro de todo sencilla de acercar el terror en D&D cosas sobrenaturales nada nada relacionado con monstruos algo más tiene que haber yo ex moreno hasta cuándo de cuadros puede ver un personaje a la línea de visión buena pregunta si no me equivoco vamos a leerlo rápido porque estoy casi seguro que estoy casi seguro de la distancia primero depende de la luz a ver vamos a leer acá es muy lejos muy lejos depende de la luz pero supongamos que estás al nivel del mar esto es un estimativo acá dice digamos si estás en el mismo nivel puedes ver hasta tres kilómetros en la distancia pero la verdad es que en algún punto la visión nuestra empieza a flaquear y vos ya no reconoces detalle ni patrón solo el patrón es tal vez en la distancia una mancha grande algún edificio por el estilo tal vez un animal pero bueno muy lejos no es voy a buscar después más en detalle que a cada cuánto se va disminuyendo todavía más el detalle está buena la pregunta Mauricio ángulo me gusta mucho el canal y tengo una pregunta sobre la llamada de tul bien no entiendo bien el movimiento a qué se refiere con movimiento 7 o 35 metros movimiento 5 según el manual y esa fórmula el movimiento de tul es exactamente como lo estás describiendo y es raro vos tenés el movimiento se modifica por tu por tu edad y por tus características y después de una fórmula tenés el número que podés moverte eso es más que nada para las situaciones de combate o las situaciones en las que tu personaje se tiene que desplazar porque la verdad es que es medio complejo el sistema de combate debido a que no está hecho para combatir el juego tal vez dure una ronda o dos algún combate contra algún profundo y tal vez algún cultista pero nada más entonces se refiere exactamente a eso que decís los 35 metros que se pueden mover en cualquier dirección no hay tablero esto es importante tampoco hay tablero es todo narrativo así que vos más o menos tenés que dar descripciones de que hace cada persona cuando se muere en cada uno de los turnos la verdad que la descripción del manual es la mejor que hay y te entiendo lo que decís es raro pero es exactamente como lo estás diciendo rarrt buenas cuando termino una sesión siempre me olvido de recontar los puntos de experiencia de los personajes me estoy olvidando de algo más algo que hacer después de una sesión bueno la experiencia es importante sobre todo para los jugadores a mi me gusta quedarme charlando un poco y preguntarles que tal la pasaron que les gustó que no les gustó pedirle un poco de feedback a los jugadores tal vez yo también incluso decir esto estuvo re bueno me gustó lo que hiciste acá espero que les haya gustado esta parte y cosas así yo tengo una pequeña charla después de cada sesión incluso las que estamos jugando en la aventura nos quedamos unos minutos de ahí charlando a menos que alguno tenga que irse y charlamos sobre cómo fue la sesión qué pasó y seguramente al otro día hacemos como después de dormir decimos che ayer esto lo otro y como nos enfocamos en algunos detalles importantes y ya tal vez no en público sino más en privado me vienen y me hablan amigos yo les hablo a mis jugadores pero es lo que hago yo y está bueno Vicente Valencia una pregunta ¿cómo le hago cuando un jugador hace una tirada de averiguar intenciones a otro jugador? acá hay que tener mucho cuidado porque esto aunque no parezca es pvp y si y hay que tener mucho cuidado al permitirlo en la mesa el pvp en cualquier cantidad puede traer problemas para el ambiente así que hay que hay que acercarse al equipo con cuidado y el tema de esto es porque vos no podés hacer que en estas situaciones en las que debería resolverse tal vez es lo que yo pienso ¿no? todo roleado debería todo resolverse de una manera hablada porque las dos personas se conocen no hace falta dejar todo en la tirada de dado tal vez es un poco hay unas desventajas por ahí simplemente el personaje dice quiero ver si miente y tira al dado en vez de desconfiar de esa persona y el otro dice tal vez hace un roleo fantástico y tira al dado y se pierde mucho ahí esa parte yo creo que en el momento que los dos jugadores están desconfiando entre ellos está bueno que lo puedan rolear las tiradas pueden ser útiles pero hay que tenerles cuidado yo no le doy el incentivo para mí no hace falta que tiren que lo roleen y que decían ellos después que me pregunten a mí y yo les puedo dar un resultado al respecto Santiago López Ochoa te gustan las campañas largas ¿qué opinas de ellas? ¿te parecen difíciles? hablo de campañas que pueden durar casi un año o 1,5 con sesiones algo constantes me encantan las aventuras larguísimas a mí te da la posibilidad de hacer un montón de cosas cosas que nunca habías probado cosas que que habías probado de alguna manera y y no te había salido como querías probar voces nuevas o o actuación diferente me encantan y y las que juego las que suelo jugar sobre todo las que son con juegos así relacionados a la fantasía medieval o o bien la que los personajes son héroes tiendo a ser lo más extenso que pueda si hay un final hay un final seguro de la campaña que estamos jugando ahora yo quiero que sea re larga y que dure un montón y que esté genial pero las disfruto muchísimo las campañas cortas también están igual de bueno pero a mí me gusta esa constancia y la continuidad Melody Gallardo Day Day te permite hacer campañas en otras temáticas aparte de la fantástica la fantasía como eventos históricos reales o algo así sí se puede completamente lo que tiene Day Day es que te da el sistema de juego y vos realmente podés hacer lo que quieras la aventura que estamos jugando nosotros en nuestro canal de Twitch la que estoy creando yo el mundo lo creé yo todo lo creé yo y esto es algo re común lo que sí te permite lo que te da de idea de fantasía es que te crea muchos mundos tenés Ravnica que es como una ciudad y tú casi todo urbano tenés Everron que hay tecnología y hay robots entre comillas está muy dedicado a la fantasía pero se pueden orientar en otros lugares el tema es que si haces algo histórico tal vez del tema de la magia no quede muy bien o a menos que lo adaptes eso se puede completamente Nassim Santos consejos para decir como máster a qué PJ se centra un monstruo tirar dados el más cerca el que está haciendo más daño algo que el monstruo atraviesa en los personajes a pesar de los ataques de oportunidad para llegar a la retaguardia hay una diferencia importante es si el monstruo tiene conciencia o no si no tiene conciencia debería simplemente atacar el que tiene más cerca y defenderse tal vez como un alemán o tratar de escapar o simplemente golpear hasta que se termine lo que tiene enfrente y después golpear a lo siguiente tal vez tal vez algo le llame la atención por ejemplo el mago está haciendo luces vamos a pegar al mago pero si son inteligentes deberían elegir los objetivos bien esto es algo sumamente importante porque los jugadores lo van a hacer porque son personas que están tomando decisiones y si vos tenés otro grupo de personas que toma decisiones es importante darles el mismo respeto a los jugadores la pelea se pone mucho más interesante cuando hay que retroceder cuando hay que defender a otro cuando hay que tomar posiciones todo eso está buenísimo Jonathan Eduardo Terén cuando los haces subir a nivel pluf cae una luz sobre el personaje y suben de nivel y aprenden cosas nuevas que en la vida han hecho muy RPG ¿cómo lo manejas vos? yo les voy preguntando a los jugadores qué es lo que van queriendo hacer ya con mucha antelación y de a poco ellos mismos van tomando la decisión de subir a nivel está bueno involucrar la subida de nivel dentro de la historia porque haces que los personajes entrenen estudien aprendan hagan y lleguen a un punto donde logren hacer las cosas así me parece mucho más natural aprender desarrollar una habilidad en vez de aprenderla de la nada como que vos querías hacer un hechizo el efecto que siempre que te explico es el mismo vos querés hacer un hechizo de invisibilidad sabés que podés hacer que algo no se vea y estás ahí escribiendo practicando lo que sea y eventualmente lo lográs pero te tomó un rato un par de niveles y cuando llegas a ese nivel descubrís la fórmula y eso se puede aplicar para todo y queda genial Lucas Rojas tengo una duda soy DM Primerizo y estoy jugando Horde of the Dragon Queen con mis amigos improvisar situaciones se me complica mucho ¿qué me aconsejas para que no seas forzada la línea de la historia? cuando improvisas algo lo que sea lo que sea el mejor consejo que tengo es que pienses en el final de esa acción esto es algo que charlamos con Max el toca el bajo me acuerdo estábamos teniendo la charla y lo importante de la improvisación es que vos sepas a dónde estás yendo si vos sabés cuál es el punto final de eso es mucho más fácil porque sabés la dirección que tenés que tomar sabés a dónde querés ir si no lo sabés sentís que estás medio yendo para todos lados así que tratá de saber vos cuál es el final de esa acción improvisada que conozcan algo más de la aventura que consigan algo a cambio que tengan más información lo que sea entonces tratá de saber vos cuál sería el punto siguiente importante y tratá de improvisar hacia ese lado después te va a ser todo más fácil Patrick Turner pregunta como opinión personal ¿crees que vale la pena hacer cosas idiotas y que pueden arruinar la campaña solo por apegarte a arruinar lo que haría el personaje? venía todo bien hasta lo que haría el personaje esa suele ser una excusa muy fácil para no preocuparte por los demás está bien jugar y pasarla bien divertirte pero siempre tenés que tener en cuenta a los demás nunca pongas a tu personaje por encima de tu grupo de amigos jamás porque estas cosas tienden a ser que solo te diviertas vos y la idea es pasarla bien todos juntos hacer cosas idiotas sí todo el tiempo pero que sea en grupo que la pasen bien todos juntos yo como los mejores quieren monturas ¿se las doy? ¿cómo se las puedo dar para que se las sientan importantes y que no sean juguete? que las ganen que sea una recompensa genial si las quieren tienen algo que buscar tal vez hay alguien con un establo que necesita ayuda en algo que necesita que trabaje en el campo que le corten el pasto cosas así a cambio de que yo una mula y un carro suena un gran plot para nivel 1 ¿cómo hago para tener ganas de leerme todo el manual? no lo haces lo vas leyendo de a poquito de a porciones porque todo junto es un montón y hay muchas partes repetitivas como todos los conjuros o todas las razas que son simplemente iguales pero andás de a poco no hace falta leerlo así de entrada agarrás secciones no hay problema Patrick Turner ¿se te han acabado las ideas o has repetido ideas por haber creado tantas campañas? las dos las dos a veces me pasó que intentaba llevar a cabo una aventura y tal vez no salía como yo quería por por como yo estaba expresando las cosas o como o como planeaba el mundo etcétera entonces ahí hacía un cambio y trataba de hacer esa campaña con otro grupo también me pasó no tener ideas y reciclar ideas de eso se trata también reciclar cosas del pasado NPCs o objetos mágicos lo que sea he repetido campañas y me ha servido un montón para descubrir más de ese mundo donde las jugamos se me han acabado de las ideas y tuve que a veces salía a buscar inspiración pero también a veces está bueno parar un ratito porque en vez de estar buscando todo el tiempo algo nuevo etcétera a veces está bueno relajarse un poco tomarse un descanso alejarse un poco de de todo y después volver con la cabeza más fría y ahí eso siempre siempre me ayudó siempre me ayudó Carlos Gutiérrez jugando en línea ¿consideras bueno o malo hacer las tiradas públicas como DM? ¿se deberían mantener secretas como las mesas físicas? ¿qué opinas al respecto? es una gran opinión personal hay muchos DM que están súper acostumbrados a hacerlo a mí no me gusta a mí me gusta guardar la información siento que es una de las herramientas más importantes del DM tener esa información en privado requiere sí una una confianza de los jugadores en que yo voy a tratar de hacerlo mejor para la aventura que estoy seguro que con mi grupo ellos confían en mí y en que me voy a preocupar por la historia antes de cualquier otra cosa pero bueno hay otros DMs que se sienten mucho más cómodos con eso también uno de los problemas que yo le veo es que no podés tener control sobre las cosas que pasan simplemente suceden como se dan el lado y al hacer una tirada pública una tirada puede modificar todo de la nada que no está mal para nada pero es algo que también podés tener vos como información guardada es una cuestión de opinión si me ven en los en los martes yo tengo los dados habilitados en el caso de que yo necesito tener un dado por alguno de los jugadores o por alguna situación extraña pero yo los tengo habilitados por las dudas ¿cómo va? siempre hablas de tu pasado yo como hacedor de cosas no tan piolas o me da esa impresión siento que ahora mostrás los martes y dices ah gracias ¿cómo fue el cambio de de mi pasado a mi versión actual creo que es la pregunta yo estoy seguro que en 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 mis años mozos de BDM sobre todo cometía muchos muchos errores muchas equivocaciones tanto mecánicas como roleras como de de respeto al grupo de contrato social y el cambio se dio cuando suena raro ¿no? pero hasta cierto punto en mi vida no no pensaba en los errores que cometía o no pensaba en las acciones que hacía directamente nada simplemente las hacía y al otro día hacía otras cosas pero llegó un punto y me dice yo la pregunta ¿por qué hice esto de esta manera? ¿qué otra cosa podría haber logrado actuando de otra forma? y eso me ayudó a solucionar muchísimas cosas no solo en el rol sino en mi vida general y en mis relaciones con mis amigos etcétera y ahí surgió el cambio ahí me paré un segundo vi todos los errores que cometí o me fueron apareciendo y traté de recapacitar sobre ellos sobre cómo actué cómo 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 actué y cómo debería actuar la siguiente vez que llegue a esta situación y me ha pasado muchas veces tipo considerar un una ver un problema algo que yo hice mal decir la próxima debería ser otra cosa diferente encontrarme de nuevo esa situación hacer eso diferente que todavía salga mal y así es la constante búsqueda de tratar de lograr lo que yo quiero y esto me lleva en un punto decidí que esto era lo que yo quería hacer y si esto es lo que yo quería hacer quiero dedicarle lo mejor que puedo dar y estoy tratando de seguir ese camino lo mejor que puedo así que no sé si eso responde pero tal vez fui muy vago pero para mí el cambio se dio cuando reconsideré las cosas que he hecho y traté de tener planes para la próxima vez que lo hacía bueno muchísimas preguntas hoy estuvieron buenísimas todas gracias por hacerlas gracias por incluso responder preguntas de otras personas estuvo genial vi un montón de interacción en el chat mucha gente nueva gracias por venir por acercarse y animarse a hacer preguntas eso estuvo genial siempre siempre está buenísimo que aparezcan los nombres nuevos y creo que eso es todo ¿no? así que bueno voy a cerrar el directo acá muchísimas gracias por pasar y nos vemos en el próximo stream chao y Gracias por ver el video.